Hollywood on fire, on red. On fire, hoy me gusta este color que tenemos, me siento como activada, como energética. Somos los más lindos de la televisión, no quiero decir nada. Yo no dije eso, fue el argentino. No, de verdad, somos lindos, somos cool, inteligentes. Tenemos menos plata. Nuestro director dice que sí, que nunca ha ponchado gente tan linda en la televisión. Eso dijo Steve. Bueno, señores, señores, hablando de cosas extravagantes, el comportamiento polémico de Miley Cyrus podría haber motivado a otra famosa a destaparse más de la cuenta, como el caso de Keisha. Vamos a ver este informe que nos trae mucha desnudez. Hay cantantes que marcan un antes y un después, ya sea para bien o para mal. La pose provocativa constante de Miley Cyrus parece haber empujado a otras artistas a mostrar su lado más picante, ya sea en actuaciones, videoclips o a través de sus redes sociales. La última en sumarse a esta moda no es otra que la rebelde Keisha. Con varias fotografías subidas a su perfil de Twitter, ha presentado al mundo su tonificado trasero. Unas nalgas preparadas y listas para hacer de twerk el baile de moda. Pero no solo ha dado a conocer sus posaderas. En un arranque de sensualidad, la cantante de 26 años de edad también publicó esta sugerente imagen de su sostén de lentejuelas. A pesar de haber sido siempre una joven arriesgada y polémica, esta es la primera vez que la cantante saca su lado más salvaje e intenta potenciar su lado sensual. ¿Un cambio acertado? A los pocos minutos de colgar estas instantáneas, sus haters comenzaron a atacar al artista. La criticaron por falta de personalidad, por ser una aprovechada y por querer llamar la atención a toda costa. Pero, ¿acaso no era esto lo que Keisha andaba buscando? O sea, cuando yo me bajaba los pantalones hace 10 años, era un visionario. Exacto. Era un visionario. O sea, desnudarse trae rating y trae... Es una cosa de loco. Yo tengo una pregunta. Tú que te puedes identificar con esta mostradera de trasero, ¿qué te motivó hace 10 años en tu vida, en tu corazón, para bajarte los pantalones y...? Porque era mostrar el alma. Era mostrarse uno mismo. Era como un acto de libertad. En esta ciudad hipócrita... Ya entendí. Claro, por eso es que... Ya ustedes entendieron, ¿no? Allá. Que tiene el alma con razón. Bueno, pero ahora está en el otro extremo. Se desnudan todas. ¿Me entienden?